Quiero expresar la condena a las acciones militares en Ucrania del gobierno de Putin que suponen una invasión injustificable de un país y por lo tanto una flagrante violación de la legalidad internacional. Desde luego estamos con el posicionamiento inequívoco por la paz del secretario general de Naciones Unidas exigiendo al presidente Putin frenar el conflicto y la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania y estamos también con la posición de la Unión Europea en defensa de la legalidad internacional y siendo solidarios con Ucrania cuyo pueblo está padeciendo una agresión militar que ya tiene un coste inaceptable en términos de vidas humanas y también en términos económicos. Desde nuestra ciudad, desde Elche, en sintonía con nuestro país y con nuestros vecinos europeos defendemos los valores de la paz, del respeto a la legalidad internacional y de la cooperación humanitaria con las personas afectadas por este injustificado conflicto. Defendemos la necesidad de que pare inmediatamente esta guerra absurda que sólo causa dolor y sufrimiento a la población civil en hombres y mujeres que ven cómo su presente y su futuro, cómo sus vidas son truncadas por la sin razón de la fuerza destructiva del ejército ruso. Elche está con la paz y Elche está contra la invasión rusa de Ucrania.